Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de anteveras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y fiel en el amor nos traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Esto es mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Eso Bohemio de afición, amigo de las farras De noche mi timón navega sin amarras El entro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se las digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido